La inseguridad en el país va a seguir aumentando. Esto se debe a que hay una política detrás para seguir enrareciendo a México. En el caso de la capital, en la Ciudad de México, también va a subir mucho más la inseguridad. De una vez les avisamos. Es algo que ya se comprobó y se documentó cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó la primera vez para la izquierda en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. En aquel momento, el tiempo de Cárdenas fue un tiempo demasiado violento, en donde había secuestros, robos, era el pan nuestro de cada día en la Ciudad de México. Cuando Cárdenas salió, todo eso se apagó y empezó a ver como un control muy bueno de todo ello. Obviamente, porque también llegó a la jefatura de gobierno, pues alguien muy inteligente que supo también cómo tratar el tema. Ahora, la capital va a empezar a enrarecerse mucho más. Esto se debe a que el PRI, el PAN, el PRD, saben que el triunfo es para Morena. Va a ganar Morena en la capital. Y saben particularmente que Ricardo Monreal es el candidato que Morena va a impulsar con mucha fuerza. Se habla de varios, pero desde ahora les decimos que para la delegación Cuauhtémoc van a aumentar los problemas debido a que quieren dejar algo con mucho conflicto y hacer un trabajo político dañando a la población. Nosotros en el día a día podemos ver cómo de pronto Morena empieza a avanzar fuertemente. Hace muchas más calles, está arreglando los espacios públicos. Todo esto lo hace el Movimiento de Regeneración Nacional a través de estos actores políticos que han logrado gobernar. Pero no es fácil. Les quieren poner muchos problemas, muchos obstáculos. Ten los ojos bien abiertos. Debes estar bien alerta. Yo te quiero decir que aquí en Condesa, en siete años que llevo acá, jamás habíamos recibido llamadas de extorsión. Sin embargo, este año empezamos a recibirlas. No es un asunto de coincidencia. No es porque llegó Monreal y Morena a gobernar. Es porque los que estaban saben que el triunfo es inminente para la gente de Morena en el 2018. Así que mantén la serenidad, mantén la calma. Sé una persona muy crítica. Observa todo. Cuídate. No entres en pánico. Lo que ellos quieren es que entremos en pánico. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir con mucho ánimo. Y cuando tengas una llamada de extorsión, bueno, yo lo que te sugiero es que te asesores. Generalmente los extorsionadores son oportunistas. Si tú no caes en el primer momento a lo que ellos te están diciendo, no van a poder extorsionarte. Pero bueno, hay gente de todo. Así que hay que cuidarnos. Hay que ser muy amables. Hay que construir tejido social. Reforzar nuestras comunidades. Hay que hacer muchas más actividades culturales. Muchas más actividades educativas. Y por supuesto, no exponernos. Pero bueno, la política es difícil. Y pues debemos mantenernos unidos y alertas. Porque Morena en el 2018 va a ganar también en la Ciudad de México.